La hasta ahora conocida como zona de bajas emisiones se denominará finalmente zona Ciudad Real Saludable. La ordenanza que se encargará de regularla está ya muy próxima a concluirse. El portavoz municipal ha señalado que su principal cambio es que se ajustará a la realidad de Ciudad Real. Pues sobre todo lo que hace la ordenanza es ajustar lo que antes hemos llamado zona de bajas emisiones, ajustarlo a la realidad de Ciudad Real. Y no como estaba anteriormente, donde existía un perímetro muy amplio para lo que es Ciudad Real. Y por lo tanto va a tener el impacto adecuado a lo que es la realidad de nuestra ciudad. Siempre por supuesto consensuado con todo el tejido asociativo de la ciudad, por supuesto. Arroyo ha hecho estas declaraciones en su habitual comparecencia semanal para informar de los asuntos tramitados por la Junta de Gobierno local que hoy ha aprobado la ampliación del plazo para el suministro de la plataforma de gestión de esta zona de bajas emisiones hasta el día 31 de julio de 2024. La empresa adjudicataria justifica la prórroga por cuestiones relacionadas con el software de esta herramienta. Y por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la celebración del cuarto festival de danza del 2 al 5 de mayo con un presupuesto de 38.700 euros. Arroyo además ha valorado muy positivamente hoy las actividades que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha desarrollado a lo largo de la Semana Santa destinadas a colectivos muy distintos. La Semana de la Infancia, el Plan Corresponsables o la actividad Frutas en Sartén. En cuanto al tema de la Semana de la Infancia, que se hizo también la semana pasada,